bendiciones, bendiciones saludos, saludos vamos a tratar de ver si hacemos contacto con los seguidores de nuestra página del centro espiritual la solución gracias a la misericordia Figueroa Queen bendiciones por ustedes que están ahí haciendo contacto con nosotros le invitamos a que compartas el video muchas bendiciones Figueroa Queen vamos a tratar de compartir el video lo más rapidito posible vamos a ver mi gente, vamos a ver vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Figueroa Queen dice que ya compartió el video muchas bendiciones para Figueroa Queen dice que ya compartió el video gracias a la misericordia de la 21 edición vamos nosotros también a compartir el video vamos a buscar el video también para compartirlo para interactuar con nosotros y compartir el video gracias a la misericordia de la 21 edición déjame yo también compartir el video invitar a mi gente que como siempre están en contacto con nosotros vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba vamos a compartirlo en nuestro Facebook ahí está compartido en nuestro Facebook para que la persona se den cuenta que estamos transmitiendo en vivo se agreguen a la página reciban las tiradas de las 7 cartas en vivo así que gracias a la misericordia y a la 21 edición vamos a esperar que se conecten más personas para comenzar con la tirada de las 7 cartas después de 30 personas comienzo con la tirada de las 7 cartas en vivo así que por favor compartiendo el video compartiendo, compartiendo el video a la 21 edición vamos a esperar que se conecten más personas gracias a la misericordia y a la 21 edición estamos en espera de que se conecten más personas para comenzar con la tirada de las 7 cartas vamos a estar invitando personas de las que nos dan seguimiento a que entren al video gracias a la misericordia a la 21 edición vamos arriba vamos arriba vamos arriba alba mejía saludos para alba mejía que acaba de hacer contacto con el centro espiritual la solución saludos para alba mejía que acaba de hacer contacto con el centro espiritual la solución repito tan pronto usted con faltas en video vamos a estar tirando las 7 cartas en vivo así que vamos a ver si usted puede compartir el video para que más personas se beneficien de la tirada de las 7 cartas y puedan hacer contacto por aquí por la página quiero tirar la carta por aquí por la página así que vamos a hacer lo posible de compartir el video para que más personas se beneficien de las tiradas de las 7 cartas en vivo gracias a la misericordia y a la 21 edición vamos a ver vamos a ver si ustedes hacen lo posible de compartir el video le invito vamos a ver 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 compartiendo el video compartiendo el video mi gente compartiendo el video para que comencemos con la tirada de las 7 cartas de las 7 cartas en vivo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.